Se está enamorando, no quiere aceptarlo Ella es tan chula, no quiere ni hablar Quiere bellaquear, quiere bellaquear Se está enamorando, no quiere aceptarlo Ella es tan chula, no quiere ni hablar Quiere bellaquear Ella solamente quiere bellaquear conmigo Ella me pregunta si solo somos amigos Ella quiere saber la verdad Donde quiera que tú vayas, baby, yo le sigo Perdiendo el control y no ha salido el sol Como prepa te llené de barbasol Tú eres mi roce y yo tu girasol Yo a ti te amo y esta es mi razón Me estoy enamorando No puedo negarlo Estoy anchulado, te quiero contar Quiere bellaquear, quiero bellaquear Yo a ti amo y esta es mi razón Gracias.